¿Alguna vez has llegado tarde a tu trabajo o escuela solamente porque el metro se detuvo? ¿Sabías que en algunas de estas ocasiones es porque alguien intentó acabar con su vida arrojándose a las vías? El fenómeno en realidad es más común de lo que parece, y según cifras del programa Salvemos Vidas, este año las personas que se han arrojado a las vías se han concentrado en los meses de junio, agosto y septiembre. Según detalla María José Martínez, encargada del programa, en 2023 las cifras han sido atípicas, pues usualmente hay un número constante de personas a lo largo del año que intentan acabar con sus vidas, pero ahora solo ha sido en estos últimos meses. Cabe decir además que la temporada invernal suele ser en la que más abundan este tipo de intentos, porque aún falta ver qué sucede en los meses venideros. Para Martínez, es un problema de salud que hay que atender, y se están tomando todas las acciones para reforzar el programa, pero no la podemos considerar una crisis porque los números no reflejan una crisis. En retrospectiva, los casos de personas arrolladas han aumentado. En 2021, por ejemplo, se registraron 35 incidentes, en 2022 hubo 41, y en lo que llevamos de este 2023 ya hay poco más de 40. Además, según Salvemos Vidas, el año pasado se atendieron a 108 usuarios del metro por intentar suicidarse. En 2023 ya suman 96 personas. Si utilizas de manera continua el metro, probablemente te has percatado de que los policías que vigilan los andenes se suelen acercar a personas que se encuentran en las zonas más alejadas del andén. Esto es porque hay un protocolo que permite identificar a las personas con depresión en el transporte. Entre las señales están las muestras de ansiedad o pánico, miran fijamente a las vías, dejan pasar varios trenes sin abordar, y en ocasiones hasta lloran en soledad. Según la funcionaria, los primeros en responder en el 99% de los casos son precisamente los miembros del cuerpo policial de las estaciones que están capacitados para este protocolo de acción. La depresión continúa siendo un tema muy serio de salud mental y cuya discusión se acrecentó durante la pandemia. ¿Y tú, sabes cómo tratar y qué hacer cuando alguien padece este problema?